Es un olor, es para el colorador. Es un olor, es para el colorador. Es un olor, es para el colorador. Es un olor... Me voy a colar. Tengo muy buenas influencias, sé cómo le voy a llegar a Andrés Manuel, sé, conozco a un amigo de Andrés Manuel, a un familiar de Andrés Manuel, eso, al carajo, ¿saben qué? Ya no sirve eso, ni amiguismo, ni influyentismo, ni nepotismo. ¿Saben por qué? Este señor es el precandidato, porque se hizo una encuesta y él fue el mejor calificado, por eso está de precandidato. Yo tenía hasta diferencias con él hace relativamente poco, tuvimos una discrepancia, ¿no? Mi pecho no es bodega, yo siempre digo lo que pienso. Pero se hizo la encuesta, él salió mejor calificado y él es precandidato. Lo mismo los otros dos precandidatos, y así va a ser para los municipios. O sea, no va a ser de otra manera, es una encuesta, me va a llevar un poquitito de tiempo, pero se los comento, porque hay mucha desinformación. Hubo una persona respetable que no salió en la encuesta y salió a decir cosas que no... ...a su esposa, que ha gobernado. Así es la esencia de todo, porque se manchó de corrupción, hizo un mal gobierno, pero eso es el colmo. Eso es una ofensa. No es posible que se quiera dejar a la esposa. Imagínense, no vivimos en una monarquía, no se heredan los cargos. Vivimos en una república y aspiramos a que sea una república democrática. Por eso, yo estoy seguro que los poblanos no van a permitir ese agravio. Acabo de ver una encuesta y ya Miguel está arriba. Y lo más importante, lo más importante, es que tan luego se supo de que Moreno Valle iba a dejar a su esposa. Una vez que lo hicieron público, empezó la señora a caer, en la medida que la gente se va enterando. Entonces, aquí está el remedio, Miguel Barbosa. Ahí se los recomiendo mucho, mucho, mucho. Gracias. Gracias. Está muy bien lo que han hecho todos, desde Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, de 1824 a 1828, hasta el actual. Y no voy a ser un mal presidente, no voy a ser como Santana, que entregó más de la mitad de nuestro territorio a los estadounidenses. No voy a ser como Porfirio Díaz, del que ya hablé, que se convirtió en un dictador. No voy a ser mucho menos como el chacal Victoriano Huerta, que asesinó a Madero. No voy a ser como el padre de la desigualdad moderna, Carlos Salinas de Gortari. Algún día se va a aclarar, porque todavía hay confusión, y se va a saber de que los males que nos aquecan comenzaron desde el gobierno de Salinas. Porque él produjo esta monstruosidad, todos los compromisos. Vamos muy bien. Hoy se publicó una encuesta en el periódico El Financiero, y estamos 11 puntos arriba del segundo lugar. Y 16 puntos arriba del tercer lugar. Vamos bien. Por eso tenemos que hablar de los compromisos que sirven también para afianzar, fortalecer nuestro movimiento. De la gente.